se disfrutó disfrutó mucho vaya empecemos yohana vaya vamos a ver qué preparó pechuga crema de hongos huele bien huele bien huele bien que rico huele vaya siguiente costilla costilla de cerdo con salsa habanera riquísimo vamos a ver diablo y que vamos a ver qué prepararon ustedes no es por nada pero de todo esto es la que tiene nuestra presentación felicidades y con felicidades vamos a ver buenas buenas que preparó usted con su pareja aquí está su pareja vaya que prepararon ustedes lomo de carne salteado también lomo de carne salteado que rico delicioso como de mira eso vamos a ver chicle sapo que prepararon no me digan que todo esto de ustedes claro que falta el arroz y leche aquí todavía ajá porque obviamente el rostre va de esta pelón por favor si creen que esto no lo he visto yo y la gallina va a tener la partida del momento ya tiene partido en el momento felicidad y chico y este nadie a esto la ropa entonces que nos ayude chico entonces el chico que van a ir después para ya cuando nos llevamos la comida ustedes que prepararon chicas a jenny no es que su viejo cambiando se estaba porque estaba ocupado en otras cosas a bajar que preparó viste encebollado ok de arriba ahorita falta el cilantro que le va a poner arriba gracias y que eso también le puede poner al cilantro y hicieron también a los churros españoles y aquí que hay a esa una papa que combinamos de lo que habían hecho y aquí la sancha la sancha de pollo de reno sólo de red de red todo y no ha traído una de eso vayamos a ver rico rico dos pavos y aquí tenemos también otros pavos y aquí tenemos no todavía no todavía no chile pero quiero probar que yo lo veo rico esto es que está crudito ayer estaba mejor le faltó su frito sal y ajo y no sé qué más pimienta también hoy le eche poquito aceite de que menos aceite no dije poquito aceite le falta vamos a ver este es suyo este es suyo guau me gusta o sea le funciona al final y lo sacaron y todo y qué bonito de mira me ha gustado fíjese y también tenemos pizza eso que la cocina a no pero está chivo la mejor hasta ahorita el mejor postre que he visto este que lo preparó el pop el pop con la jocelyn y la emily arroz en leche la chiclín este que armando y los churros españoles de la nayeli este que él también lo hizo la pati la zona de la de la de la vieja los pastelitos quemados del chelé con hilo chocolate yo creo que querían llegar a tu tono de piel mira quemado quemado si le gustó y yoana y fíjense que también tenemos este me lo pusieron mal aquí bien chico porque ahí tenemos ya no hay espacio vaya esto podemos medio moverlo para allá no 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 esto lo vamos a mover esto lo vamos a poner acá correcto no pesa mucho y este ahí vaya si vaya yoana este pancito rico y delicioso dígame quien lo patrocina es de parte de roberto 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 se ve el pan dulce de parte de roberto se ve el pan dulce de parte de roberto se ve y por último no me gustó las tortillas vaya entonces necesitamos una mesa para poner esto también también la bebida pero la tortilla no puede estar ahí para que mesa y mantel rojo para para poner la tortilla y hay que traerla hombres la bebida que traerla para acá porque chico no ayuda a servir este falta alguien que sirva tortillas falta alguien que sirva las olas ensaladas lo que pasa que no vaya a otra cosa las tenazas las cucharas todo y lo que vamos a hacer es que no va a estar la pared así sino que tienen que distribuirse porque yo creo que hay gente hay un suficiente tiene que distribuirse aunque no cocino las donas para la zona hay que traer de la que ellas para el país trae cuchillo para partirlos si pueden levantar no sería mucho mejor para que no dañe la grama sería sería perfecto si lo levantan para que no dañe la grama chico 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 dale usted chico yo le hago y no me viene con una mano miren qué vergüenza la tuya chico si come bastante qué vergüenza diablo qué vergüenza con dos manos no podía el chico viene con una sola bueno entonces entonces ya te cuyo ya yo lo siento mucho lo que de cuyo ya era pero si cuyo ya dijo que ya tenía no 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 la hielera no las tortillas sí qué día porfa todas las tenazas que hayan todas las cucharones grandes para servir todo lo que falta ahorita no es por nada pero estos zapatos los que más estoy usando es que sabe por qué me llega porque combina prácticamente con todo tiempo de ropa se puede poner con jeans se puede poner con ropa casual con jeans de caracas de los míos donde donde ver si son de por estos zapatos la vez y tuvo un gran bote y te cuentaba él tuvo fue hace un año dos años porque el año pasado me recordó que lo reclamaba para la vida tuvo un gran pleito conmigo para la roja leche no hay rojo no hay rojo y está poniendo también varios días unos de un paquete como va a ser todo ahorita lo de la comida siempre van a pasar para lo que estaba diciendo lo que estaba diciendo es que nos vamos a destruir o sea lo que quiero decir destruir es que por ejemplo si la nadie le cocinó con la vez y no porque las dos cocinaron pasta van a estar las dos en la pasta sino que ahorita ya cocinamos todo está bien gracias a dios gracias a todo perfecto todo está riquísimo entonces pero ahorita que hay que servir hay que destruirnos para que cada quien tenga un área hasta ahorita y aquí estaba yo le dije a este a este que compramos una del turco y para no hay iguales medio no no tengo pisto me diré quién es quién es esto no me dijo hasta por la dios de navidad hasta por la dios hasta por la dios no 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 que letraje del galo está bien el revés de la llane también está chivo o menos más o menos qué y sólo una traje chugas eran todos tienen que haber más